Arriba México lindo, arriba México lindo Como te quiero yo tanto A todos tus estados, con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los estados unidos vamos a echarlo en la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Sigo ahorita, entonces ¿cuándo? Vamos a bailar sabroso Este bonito aguapango Este bonito aguapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fieta chula Es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Buenas tardes Bella dama Buscamos a su marido Música Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos a su marido La orden traemos a su marido La orden traemos a su marido Para llevar lo detenido Música Disculpenme caballeros Les contesto la señora Mi esposo Mi esposo no está en la casa Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo Sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso Si acaso Me llama Ahora Se quedan los federales Esperando la llamada Música No sabían que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Cuando sonó el celular Lo contesto De volada Échenle Échenle como siempre Mi terror del norte Así se le hace Eso Música ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Preguntaba Luis Perales Música Anda arreglando negocios En Sonora Y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban Los federales Música Música Dígale a usted A mi compadre Que lo espero en la frontera Música Al salir los federales Los espero Luis afuera Antes de subir al carro Empezó La balacera Música Música Mato a los tres federales Y se fueron del poblado Música 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 Salí desde el salvador A los estados unidos Música 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 Eché un retrato a la bolsa, de allá lo que me quedaba Sin saber y sin dinero, me fui valiente a buscarla Cuando crucé Guatemala, me ayudó a un llamado Roque En México, en Tapachula, monté un carguero hacia el norte Por más que querías fingirlo, el acento se conoce Lo que nunca he de olvidar, a mis ocho compañeros Caminamos sin comer, sin agua por el desierto Bajo el calor infernal, que aún no fueron muriendo Me encontraron aún con vida, con el retrato en las manos Yo vengo de Salvador, a mi madre ando buscando No saben lo que he sufrido, no saben lo que he llorado Ahora ya estoy con mi madre, y nadie va a separarnos De aquí les mando un saludo a los centroamericanos Es difícil realizar, el sueño más anhelado Para cantar un corredor Hay que cantar un corredor Hay que cantarlo con ganas Para aventarse un buen trago, tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra, que sea bonita la dama La pistola no se saca, si es que no la vas a usar Para que quieres caballo, si no lo vas a montar Y nunca suelta esta lengua Y nunca suelta esta lengua, porque te puede pesar Hay que cantar un corredor Hay que cantar un corredor Hay que cantar un corredor Que no hay que cantar un corredor 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 Y nunca suelta Hay que cantar un corredor Hay que cantar un corredor Para muchachas bonitas Para muchachas bonitas En todo México entero Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar un corredor Hay que cantar un corredor Hay que cantar un corredor Música Tráiganse pa' acá la troca Pongan corridos parrones Los billetes no se acaban Traigan botellas que a sobre Que me toquen más corridos Del hoy del terror del norte Música Nomás pa' que sepas Yo veo que se siente Música Estar aferrado A un mal amor Música Por él me dejaste Y ahora te arrepientes Música Música Él no te quería Nomás te engañó Música Nomás pa' que sepas Cuando no te quieres Música Sentirás lo mismo Que por ti sentir Música Música No importa que hay flores No importa que hay flores No importa que hay flores Música Los precios amargos Tendrás que sentir Música No pienses si quieren Venir a buscarme Venir a buscarme Música Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música Música Acepta el fracaso Y trágate el llanto Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música 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 Te sientes dolida Y herida por dentro Música Música Creías que era fácil Poder olvidar Música Música Las cuentas de amores Siempre hay que pagarse Música Música Las haces las debes Tendrás que pagar Música No pienses si quieren Venir a buscarme Música Música Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música Música Acepta el fracaso Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música 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 México lindo y querido Una de muchas tragedias Música Música Con tristeza y con dolor Música Voy a cantar una de ellas Paula y María Música Y eran muy lindas Y eran hermanas gemelas Música Música Y han sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Música 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 Eran iguales en todo Y todos se compartían Pero no se imaginaban Que el destino les tenía Música 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 María se enamoró Música 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 Pura tragedia mi raza María ya sospechaba Que los dos algo traía Una tarde lo siguió Otro boluqueta mía Se amaba una rienda suelta En su cabaña escondida Mirando como se amaban Tardidos en su pasión En todo nos compartimos Pero nunca en el amor Se van a seguir amando En el infierno los dos Cegada ya por los celos Venció fuego en la cabaña Aquella ardiente pasión Se confundía con las llamas El fuego los consumió Solo cenizas quedaban Música Música Su cuerpo de diosa Su cara bonita Y su minifanta Tan chiquititita Sus piernas bronceadas Las miran divinas Hoy me hace ligero Cuando ella camina Me pongo nervioso Desde esa cabeza Y mi linda esmeralda Con esa belleza Me pongo nervioso Desde esa cabeza Y mi linda esmeralda Con esa belleza Ahí se siente El terror del norte Eso Música Es un monumento Lo que estoy mirando Me estoy derritiendo Ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo Quiero que sean mías Mi linda esmeralda Es mi fantasía Me pongo nervioso Desde esa cabeza Y mi linda esmeralda Con esa belleza Me pongo nervioso Desde esa cabeza Y mi linda esmeralda Con esa belleza Música Bailando, bailando Así parejitos Parejitos Eso Música Música Su cuerpo de diosa Su cara bonita Y su minifanta Tan chiquititita Con piernas bronceadas Que miran divinas Con ese ligero Cuando ella camina Me pongo nervioso De pieza a cabeza Y mi linda esmeralda Con esa belleza Me pongo nervioso De pieza a cabeza Y mi linda esmeralda Con esa belleza Música 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 Un hombre quedó grabando Dentro de mi corazón Música Para poder olvidarte Casi perdí la razón Música Dijiste que me querías Y puse a prueba Y puse a prueba Tu amor Música Pero era pura mentira Solo me diste dolor Música Para poder olvidarte Lo falso que fue tu amor Voy a quitarme Voy a quitarme Del vicio Eso será Lo mejor Música Échenle como siempre A mi terror del norte Cada día que va pasando Cada día te extraño más Música Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Música Dijiste que me querías Y puse a prueba Tu amor Música Música Pero era pura mentira Solo me diste dolor Música Para poder olvidar Lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme Del vicio Eso será Lo mejor Música Música Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie Me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo Enseña Con las hembras Que yo he andado Música Música Y nació un huevo en jinete Para montarle a los toros Música Y también pa' los caballos Los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató Dejando a sus hijos solos Música Leonel no podía creer Que habían matado a su padre Música Se le partía el corazón Al ver llorar a su madre Y entre el muro vengarse Y aquel maldito cobarde Y aquel maldito cobarde Música Aquel cobarde asesino Que un día matara a su padre Música Lo agarró la policía Y lo echaron a la cárcel Leonel nunca se vengó Por once Por once Contra a su madre Música Así pasaron Así pasaron los años Él comenzaba su historia Música Allá en Merota La Cú Se aventó Se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos Por sus grandiosas victorias Música Ahora vive allá en Indiana Con sus hijos Con sus hijos y su esposa Música En la ciudad de Goyer Ahora su vida ya es otra Comando pura modelo Contado en su buena croca Música Música Con Elida y con Raquel Siempre se apoyan al cien Música Y como hermanas que son Leonel las trata muy bien Y no olvidan a su tierra Lugar que los vio nacer Música Buenas tardes Vaya dama Buscamos a su marido Música Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos la escrita Pa' llevar lo detenido Música Disculpenme Caballeros Les contesto la señora Música Mi esposo no esta en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les dire que lo buscan Si acaso Me llama Me llama Ahora Música Se quedan los federales Esperando la llamada Música Música No saben que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Los contestos de volada Música Échenle como siempre mi terror del norte Así se le hace Así se le hace Música ¿En dónde esta mi compadre? Preguntaba Luis Perales Música Ande arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban Que estaban los federales Música Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Música Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Música Música Mato a los tres federales Y se fueron del poblado Música Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Música Allá en Denver, Colorado Música 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 Arriba México lindo Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto Música 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 Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos Música Música En los Estados Unidos Vamos a echarnos la mano Vamos a darnos la mano Música Arriba mi raza brava Música Bailando, bailando Música Eso Música Música Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Música Música Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montando Me voy montando a un toro Música Música Arriba mi fieta chula Que es la unica que yo adoro Es la unica que yo adoro Música 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 Mamá ¿Donde estas? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Música Música Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Música Música Las tres fronteras Crucé Fue difícil El camino Se sufre Y se llora mucho Siendo a pena Solo un niño Música Un día me puse a llorar A mi madre A mi madre Yo extrañaba Música Música Me eche un retrato A la bolsa De allá Lo que me quedaba Sin saber Y sin dinero Me fui valiente A buscarla Música Música Cuando crucego Este mar Me ayuda Un llamado Roque Música Música En México Esta Pachula Monté un carguero Hacia el norte Por más Que quería fingirlo El acepto Se conoce Música Lo que nunca he de olvidar A mis ocho compañeros Música Caminamos Sin comer Sin agua Por el desierto Bajo el calor Infernal Que no aún Nos fueron muriendo Música Me encontraron Aun con vida Con el Retrato En las manos Música Yo vengo De El Salvador A mi Madre Ando buscando No saben Lo que he sufrido No saben Lo que he llorado Música Ahora Ya estoy Con mi Madre Y nadie Va a separarnos Música De aquí Les mando Un saludo A los Centroamericanos Es Difícil Realizar El sueño Más Anhelado México Lindo y querido Una de muchas tragedias Música Música Con tristeza Y con dolor Voy a cantar Una de ellas Paula y Mariela Muy lindas Y harán Hermanas Gemelas Música Hubieran sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Música Música Eran iguales En todo Y todos Se compartían Pero No se imaginaban Que el destino Les tenía Música María se enamoró De doroteo Villanueva Y al poco de Conocerse Llegaron Hasta La iglesia Pero Ya le coqueteaban Paula Su hermana Gemela Música Música María Ya sos tachaba Que los dos algo traía Música Una tarde Lo siguió Comprobó Lo que también Se amaban Y esta suelta En su cabana Escondida Música Mirando Como Se amaban Perdidos En su Pasión Música En todo Nos compartimos Pero Nunca En el amor Se van A seguir Amando En el infierno Los dos Música Segada Ya por Los celos Venció Fuego En la cabana Aquella Río De pasión Se confundía Con las llamas El fuego Los consumió Solo Cenizas Quedaban Música Música Nomás pa que sepas Yo veo que se siente Música Estar aferrado A un mal amor Música Música Por él me dejaste Música 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 No te querías No más te engaños Música 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 Si quieres, sentirás lo mismo que por ti sentir No importa que implores, no importa que llores Los precios amargos tendrás que sentir No pienses si quieres venir a buscarme Me hizo mucho daño tu mal y tu amor Acepta el fracaso y trágete el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Te sientes dolida y herida por dentro Creías que era fácil poder olvidar Las cuentas de amores siempre hay que pagarse No pienses si quieres venir a buscarme Me hizo mucho daño tu mal y tu amor Acepta el fracaso y trágete el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Acepta el fracaso y trágete el llanto Para cantar un corrido hay que cantarlo con ganas Para aventarse un buen trago tiene que ser de bucana Para enamorar Para enamorar a una hembra Que sea bonita la dama La pistola no se saca La pistola no se saca si es que no la vas a usar Música Para que quieres caballo si no lo vas a voltar Y nunca sueltes la lengua porque te puede pesar Música Los corridos se componen Nada mas para los valientes Música Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No los espanta la muerte Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos hay que ser el meromero Música Que me toquen mas corridos Del hoy del terror del norte Música 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 Tu nombre quedo grabado dentro de mi corazón Música Para poder olvidarte Para poder olvidarte Casi perdí la razón Música Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Música Música Pero era pura mentira Solo me diste dolor Música Música Para poder olvidarte Música Lo falso que fue tu amor Música 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 Voy a quitarme del vicio Música Eso será lo mejor Música 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 Cada día que va pasando Cada día te extraño mas Música Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Música Música Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Música Música Pero era pura mentira Solo me diste dolor Música Música Para poder olvidarte Lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Música 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 Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie Me gana Música Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría La mayoría me Prefiere Música Un día que estaba En un pori Una morra Me miraba Me veía de arriba Abajo Y conmigo se Chiviaba Nomás le aventé Las flores Y me la lleve Y me la lleve A la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo en seña Con las hembras que yo han dado Música 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 Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto Música 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 Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos Música Música En los Estados Unidos Vamos a echarle la mano Vamos a echarle la mano Vamos a echarle la mano Música Arriba mi raza brava Música Bailando, bailando Música Música Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si no ahorita entonces ¿cuándo? Música Música Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Música Música Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Música Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Música Para aventarse un buen trago Tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música 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 Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua Porque te puede pesar Música Música Traigan botellas que a sobre Que me toquen mas corridos Del norte El terror del norte Música Música Eso Música Los corridos se componen Nada mas pa' los valientes Música 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 Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espante a la muerte Música Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música Música Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para encantar los corridos Hay que ser el mero mero Música Música Tráiganse pa' acá la troca Pongan corridos parrones Un billete no se acaba Traigan botellas que a sobre Que me toquen mas corridos Del hoy del terror del norte Música Música Mamá Donde estas? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Unidos Música Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Música Música Las tres fronteras Crucé Puedí Misiles El camino Se sufre Se llora mucho Siendo apenas Solo un niño Música Un día me puse a llorar A mi madre A mi madre yo extrañaba Música Me eche un retrato a la bolsa De allá lo que me quedaba Sin saber y sin dinero Me fui valiente a buscarla Música Música Cuando crucé Hues de mar Me ayudo Un llamado Roque Música Música En México Cuenta Pachula Monteo Carguero Hacia el norte Por más Que querías fingirlo El acento Se conoce Música Lo que nunca he de olvidar A mis ocho compañeros Música Caminamos Sin comer Sin agua Por el desierto Bajo el calor infernal Que no aún No fueron muriendo Música Me encontraron Aun con vida Poner Retrato en las manos Música Yo vengo De El Salvador A mi madre Ando buscando No saben No saben Lo que he sufrido No saben Lo que he llorado Música Ahora ya estoy Con mi madre Y nadie Va a separarnos Música De aquí les mando Un saludo A los centroamericanos Es difícil Realizar El sueño Más anhelado Música 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 Buenas tardes Bella dama Buscamos Buscamos A su marido Música Los tres somos Federales A aprender No hemos venido La orden Traemos Escrita Pa' llamar Lo detenido Música Música Disculpenme Caballeros Les contesto La señora Música Mi esposo No esta en la casa Se fue hermosillo Sonora Yo les diré Que lo buscan Si acaso Me llama Ahora Música Se quedan Los federales Esperando La llamada Música Música No saben Que la señora Estaba Estaba bien Entrenada Cuando Sonó El celular Lo contesto De Volada Música Échenle Como siempre Mi terror Del norte Música Si se le hace Eso Música Música En donde esta mi compadre Preguntaba Luis Perales Música Ando arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban Que estaban Los federales Música Dígale a usted A mi compadre Que lo espero En la frontera Música Al salir Los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir Al carro Empezó Lavar La acera Música Mató a los tres federales Y se fueron Del poblado Música Música Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Allá en Denver, Colorado Música 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 Aurea Jango 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.